Gracias y Paz Compartiendo un texto de la Palabra de Dios que está en Lucas capítulo 5 a partir del versículo 17 es la historia del paralítico de Capernaum Jesús estaba enseñando a un determinado lugar estaban los maestros de la ley, los escribas, fariseos habían venido de toda la región y era una multitud y había en aquel lugar un paralítico yo creo que era tetrapléjico porque estaba sobre una cama si no fuese tetrapléjico habría venido de muletas mas él fue traído hasta Jesús sobre un lecho sus amigos lo trajeron sobre un lecho e intentaron introducirlo en el medio de la multitud pero no consiguieron había un bloqueo había un grupo muy grande de personas y fue impedido el paso de ellos y ellos tuvieron una idea subieron al tejado con aquel hombre hicieron un hueco y metieron a ese hombre con aquel leito donde Jesús estaba enseñando ciertamente eso llamó la atención de todas las personas imaginen usted está en un lugar tiene alguien que está enseñando a todos en silencio y de repente comienza a haber una perforación en el tejado comienzan que hay restos del tejado hasta que aparece una cama y esa cama es introducida ese lecho es introducido delante de Jesús y Jesús mira aquello y dice en el versículo 20 está escrito viéndoles la fe Jesús dijo hombre son perdonados tus pecados perdonados están tus pecados un decreto de perdón y entonces los fariseos comenzaron a pensar en su corazón ellos no hablaron más pensaron solo que Jesús lee el pensamiento sabe lo que está en el corazón quien es este que blasfemia y dice que perdona pecados solo Dios puede perdonar pecados pero Jesús viendo eso les respondió para que sepan que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados le dijo al hombre a ti te digo levántate toma tu lecho y anda ve para tu casa espera ahí para que sepan que el hijo del hombre tiene autoridad para perdonar los pecados y para decir levántate toma tu lecho y anda dijo levántate toma tu lecho yo te ordeno levántate toma tu lecho y ve para casa él estaba diciendo para los fariseos oigan yo tengo autoridad para perdonar pecados y para curar enfermedades yo tengo autoridad para hacer las dos cosas él es que perdona nuestras iniquidades y cura nuestras enfermedades más en aquel caso la enfermedad era consecuencia del pecado es claro eso para mí por eso él precisaba perdonar los pecados para ordenar la cura y quería enseñar eso para los fariseos quería enseñar a los fariseos que había enfermedades que eran consecuencias de pecado más que él tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados y para perdonar enfermos para curar enfermos y es de eso que yo les quiero hablar enfermedades espirituales enfermedades consecuencias de pecados enfermedades que son atraídas por el mundo espiritual de las tinieblas enfermedades que no son diagnosticadas en los exámenes médicos comunes en esas tecnologías de admirable que tenemos ultrasonido radiografía tomografía centriografía todo lo que es FIA PET scan que coloca a la persona dentro de un aparato más no consigue diagnosticar la causa de la enfermedad y la enfermedad persiste la enfermedad continúa no tiene una causa probada no tiene una causa probada no descubren cuál es la causa la grande probabilidad de la causa de esas enfermedades ser espiritual es grande espiritualmente no es detectado en aparato ninguno espiritualmente es invisible a los ojos de los hombres yo quiero llamar su atención para el evangelio de Lucas Lucas era médico Lucas era médico y es un médico que narra lo que yo les voy a leer a ustedes ahora Lucas 13 a partir del versículo 10 enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar el espíritu no gritaba por ella no actuaba como los otros demonios actuaban cuando llegaban cerca de Jesús apenas tenía esa mujer presa en un cautiverio físico después que Jesús expulsó aquel espíritu de enfermedad él es criticado por los fariseos porque hace eso un día de sábado él responde a los fariseos ustedes no soltarían sus animales que estaban presos en un día de sábado para que les alimentasen y él habla para los fariseos diciéndoles por qué motivo versículo 16 por qué motivo y esta hija de Abraham que Satanás había estado 18 años no se le debía desetar de esta ligadura en el día de reposo hace 18 años que estaba presa hace 18 años que esta mujer era enferma estaba encorvada porque estaba presa espiritualmente de un espíritu de enfermedad no era una enfermedad física era una enfermedad espiritual que se veía en lo físico era un demonio un espíritu de enfermedad que estaba actuando en su cuerpo y Jesús dejó eso muy claro a quien Satanás tenía presa en este cautiverio hace 18 años y otros textos tenemos también otro paralítico aquel del tanque de Betesda y eso está en el evangelio de Juan capítulo 5 el hombre estaba paralítico el hombre estaba paralítico hacía 38 años está escrito capítulo 5 versículo 5 de Juan 38 años aquel hombre estaba enfermo 38 años paralítico 38 años buscando cura 38 años queriendo ayuda para ser curado y Jesús ayuda aquel hombre levántate toma tu lecho y anda esa es la palabra de Jesús para él y entonces usted dice amas aquí Jesús no perdonó pecados antes de mandar a tomar su lecho y andar perdonó sí ¿sabe por qué yo se lo digo? porque está escrito en el versículo 14 después le halló Jesús en el templo y le dijo mira has sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor ahora estás curado vete y no peques más para que no te suceda cosa peor o sea lo que te sucedió hombre 38 años paralítico 38 años viviendo esta vida miserable es por consecuencia de pecado Jesús estaba hablando eso con todas las letras cuando él dijo ve y no peques más para que no te suceda algo peor y usted puede pensar mi Dios puede tener algo peor que una persona ser paralítica 38 años no tiene nadie que le ayude porque él no tenía quien lo ayudase a ir al tanque a la hora que el agua se movía que venía el ángel tiene cosas peor si Satanás puede hacer peor de lo que usted imagina Jesús nos enseña que cuando un demonio sale él va para lugares áridos y desiertos y ahí él no encuentra y vuelve para su casa casa es el cuerpo del hombre en el cielo no se halló lugar para él y él fue lanzado a la tierra y en la tierra él precisa de cuerpos para actuar él precisa de cuerpos para producir la maldad que él hace él incorporando y entrando dentro o oprimiendo por fuera o colocando enfermedad o creando circunstancias alrededor para atraer sufrimiento la lucha no es contra carne ni sangre recuerda es contra seres espirituales de maldad va y no peque más para que no le suceda nada peor entonces es posible que quede peor sí porque cuando él vuelve de esos lugares áridos y desiertos él trae más siete demonios y si encuentra casa linda y adornada limpia cuando esta casa no ha sido ocupada por Jesús cuando esta casa no tiene un dueño él está vacía el demonio trae más siete y ahí son ocho y el estado queda peor que antes por eso es que Jesús habla para ese hombre va y no peques más para que no te suceda cosa peor ahora tiene enfermedades que es solo físico capítulo 9 el propio evangelio de Juan capítulo 9 cuenta de un hombre ciego de nacimiento que fue curado por Jesús y ahí los discípulos preguntan fue él o fueron sus padres quienes pecaron porque él nació ciego él nació ciego entonces probablemente pecaron sus padres Jesús responde ni él ni sus padres él nació ciego para que fuera ahora curado y se viese en él la gloria de Dios para que se manifestara la gloria de Dios que produce cura de enfermedades él es quien perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras enfermedades ahora vea bien porque es que los discípulos preguntaron para Jesús si fue él o sus padres porque los discípulos estaban andando con Jesús estaban analizando lo que acontecía Jesús ellos habían experimentado juntamente con Jesús un episodio lanzado en Marcos 9 de aquel rapaz de aquel joven la Biblia habla de un de un jovencito en otro evangelio que era tomado por demonios y que era tirado en el suelo y nadie conseguía libertarlo y cuando Jesús le promueve la libertación de ese joven pregunta para sus padres versículo 20 de Mateos de Marcos capítulo 9 y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al padre ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? y él dijo el padre dijo en el versículo 21 preguntó Jesús al padre ¿cuánto tiempo hace que le sucede? y dijo desde niño desde la infancia desde niño que el demonio lo lanza en el fuego en el agua el demonio hace eso con él mas espera entonces infancia es el tiempo de la inocencia infancia es el tiempo de la pureza no hay responsabilidad personal de pecado entonces ¿por qué un demonio entra en una crianza desde la infancia y hasta su juventud y lo maltrata de esa manera? ¿por qué es que un demonio entra en un niño en otras palabras? ciertamente porque hay una herencia espiritual ciertamente hay una puerta abierta los demonios solamente entran por puertas abiertas y esas puertas son abiertas por el pecado enfermedad espiritual es resultante de pecado es consecuencia de pecado o de las personas o de sus padres enfermedades espirituales como aquella mujer que estaba encorvada hacía 18 años o aquel hombre 38 años paralítico o aquel otro paralítico que Jesús le dice ve y no peques más son enfermedades con pecado que permitieron entrada de la enfermedad de seres espirituales de maldad para tocar el cuerpo de la persona y entonces la única solución para esto no es tratamiento médico enfermedades físicas tienen tratamiento médico sí enfermedades emocionales tienen tratamientos con especialistas psicoterapeutas cristianos de preferencia pero enfermedades espirituales solamente son solucionadas espiritualmente usted no puede tratar físicamente aquello que es espiritual y no puede tratar espiritual aquello que es físico entonces la recomendación es si usted tiene una enfermedad que no tiene diagnóstico que no tiene un diagnóstico de la medicina por la tecnología médica todos los aparatos todos los equipamientos que existen usted ya los pasó y ningún de ellos da un diagnóstico esa enfermedad persiste aún hay una grande probabilidad de esa enfermedad ser espiritual entonces procure ayuda pida para el señor mostrar que puerta fue abierta pecados ocultos yo tengo pecado oculto como yo voy a contar yo hice un aborto y era joven y era un hombre y lleve a una enamorada a hacer un aborto como es que yo voy a contar eso usted prefiere la enfermedad usted prefiere tener un hijo que tenga enfermedad usted prefiere pagar el precio de tener una puerta abierta donde el demonio entra y sale cuando quiere y hace lo que quiere la biblia dice confiesen sus pecados unos a los otros para ser sanados curados en el libro de tiago capítulo 5 es un texto tan conocido en tiago capítulo 5 en santiago capítulo 5 dice está alguien enfermo llamen a los presbíteros y ancianos y unjan con olio al enfermo y la oración de fe sanará al enfermo y el señor lo levantará está hablando de enfermedades físicas llame a los presbíteros a las autoridades a los líderes van a orar van a orar con fe y la oración de fe salvará al enfermo van a ungir al enfermo con aceite esa enfermedad es física van a pedir cura al señor y en la cruz del calvario todavía tenemos cura como siempre existió él no solo perdonó nuestras iniquidades como también curó nuestras enfermedades ora en los presbíteros unge con aceite y el señor lo va a levantar más el texto continúa en santiago capítulo 5 si han cometido pecados les serán perdonados confiesen sus pecados unos a los otros para ser curados para que puedan ser curados y sanados puede mucho en su eficacia la súplica del justo confiesen sus pecados unos a los otros para ser curados entonces usted dice para mí más aquel paralítico que Jesús curó en Cafarnaúm él no confesó pecados porque era él mismo él el propio hijo de Dios que estaba viendo el interior de aquel hombre y viendo los pecados no era preciso ni confesar Jesús sabía lo que tenía en el corazón de los fariseos y sabía cuál era el pecado encubierto de aquel hombre pero después que Jesús resucitó de los muertos él mismo por la boca de Juan del propio Juan él dijo en la primera epístola de Juan capítulo 5 perdón capítulo 1 a partir del versículo 5 él dijo si nosotros confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo para nos perdonar y purificarnos de toda injusticia entonces después después de la cruz el pecado precisa de ser confesado antes de la cruz en cuanto él andaba en los hombres era visto por él él tenía un rayo para detectar el pecado era el hijo de hombre que veía el corazón sonda los corazones y da cada uno según lo que tiene dentro de sí por eso David decía sonda mi corazón pero después del resurgir da la iglesia la autoridad para recibir la confesión y desligar en el mundo espiritual es por eso que en esta epístola de Santiago está escrito si fuera una enfermedad que puede ser ungida por aceite y el presbiterio orar todo bien mas si es espiritual usted precisa confesar su pecado confesar sus pecados unos a los otros para ser ensarados no es para el presbiterio no es con óleo puede tomar baño y piscina de aceite que no va a resolver si tiene pecado oculto y encubierto es preciso tratar de eso por eso Jesús habla para ese hombre del tanque de Betesda ahora está curado mas vaya y no peque más para que no le suceda cosa peor y ahí yo quiero animarle si tiene enfermedad que usted sabe que es resultante de pecado cuántas personas que nos procuran son curadas porque confiesan sus pecados ay entonces yo tengo que procurar a la pastora Tania no confesáis los pecados unos a los otros unos a los otros todo aquello que es lavado y redimido por la sangre de Jesús puede oír esa confisión y desligar en el mundo espiritual y ordenar que el espíritu de enfermedad salga por el poder que hay en el nombre de Jesús el texto de Santiago dice si confesáis vuestros pecados unos a los otros para ser ensarados puede mucho en su eficacia la oración del justo quien es justo quien es lavado y redimido por la sangre de Jesús aquel que fue justificado en la cruz del calvario todo aquel que fue justificado en la cruz del calvario hace parte del cuerpo de Jesús y todo aquel que hace parte del cuerpo de Cristo puede oír confesión de pecados puede desligar y puede ordenar que los espíritus de enfermedad salgan mas es preciso hacer la confesión porque ordenar la salida sin hacer confesión el estado puede quedar peor porque vuelven y traen más siete demonios parece terrible esa conversa pero es necesaria porque personas están viniendo con enfermedades de toda naturaleza resultante del pecado lo que es natural tiene que ser tratado naturalmente tiene que ir para el médico hacer exámenes tratamientos la medicina es un regalo de Dios vino para curar Satanás vino para robar matar y destruir la medicina vino para curar la medicina entonces da de Dios es un regalo de Dios mas ella tiene un límite de cuidar del físico y aquello que es espiritual la medicina no lo trata es preciso tratarlo espiritualmente y solo Jesús solo Jesús tiene la autoridad el dijo para los fariseos en Cafarnaum para que sepan que el hijo de hombre tiene en la tierra autoridad para perdonar pecados y curar enfermedades perdonar pecados y curar enfermedades él dijo al paralítico yo te ordeno levántate toma tu lecho y va para casa solo Jesús tiene autoridad para eso no crean en otra cosa que lleven a ustedes para lugares donde mentirosamente le dicen que le van a curar al contrario le van a colocar más enfermedades porque solo Jesús murió murió en la cruz solo Jesús derramó su sangre que compró su vida solo Jesús tiene la autoridad contra el infierno solo Jesús se manifestó para destruir las obras del infierno y para curar las enfermedades demoníacas que Satanás coloca en los hombres reciba esa palabra en su corazón voy a orar Padre en el nombre de Jesús trae la revelación y el entendimiento necesario Padre para que las personas que están oyendo esta palabra en cualquier tiempo puedan discernir las cosas espirituales y muchos que están enfermos Señor por causas espirituales pueden buscar ayuda puedan tirar de las manos del enemigo toda aquella procuración que tienen para causar esas enfermedades que ellos sufren ahora Señor en el nombre de Jesús Dios bendice su vida Dios bendiga su casa y su familia Dios bendiga su vida Dios bendiga su vida Gracias por ver el video.